Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Anabella Sánchez y antes de empezar con nuestro tema de hoy les quiero comentar que este lunes próximo, lunes 9 de noviembre, 9 del 9 a las 21 horas, a las 9 de la noche, estáis invitadísimos, invitadísimas a seguir la segunda emisión del programa de la radio BCN, de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Recortes Variopintos, en donde en esta ocasión vamos a estar haciendo esta segunda parte sobre la charla acerca de la tumba de San Pedro. La primera ya la habrán visto y si no la pueden buscar, busquen en YouTube Recortes Variopintos, creo que es la forma más directa, otra es también se pueden suscribir al canal de BCN Radio y bueno, con el mismo nombre entonces pueden buscar el lunes este que viene y si no queda grabado, lo ven en otro momento. Esta otra parte acerca del hallazgo y el significado va a ser un poco más lo que vamos a ver en esta ocasión de la tumba del apóstol Pedro, que originó una primera iglesia en tiempos de Constantino y una segunda iglesia ya en el Renacimiento y en el Barroco, que es la que actualmente podríamos visitar. Así que bueno, invitadísimos, invitadísimas, nos vemos el lunes que viene. Y ahora vamos a retomar nuestro tema en donde veníamos hablando de gótico, así que me vuelvo a poner mi pashmina azul y encontré un saquito azul que no recordaba que tenía, así que también me lo puse, porque estamos hablando de gótico y vamos a usar algunos colores para referirnos a distintas épocas. Me parece una cosa divertida. El gótico en el cual tenemos una de sus, a ver, una de las puertas que se abren en el gótico es una ventana, mirá que simpático, son los vitrales de colores que tiene este periodo en donde brilla especialmente el color azul. color, por otro lado, que en el gótico hemos dicho va a ir ya asociándose únicamente con la figura de la Virgen María, que es un poco la figura patrona del gótico, así que azul. Bien, dije, y no lo vamos a hacer hoy, queda para la próxima, aquí vamos a hablar de qué pasa intelectualmente, por lo cual cambia la imagen. Lo vamos a ver la próxima vez. Hoy vamos a ver justamente arte, también la vez que viene, pero hoy nos vamos a dirigir a esculturas y a pintura de manuscritos. Miren, tenemos un corpus de imagen enorme por delante, así que va a haber que hacer una serie de lecciones. Así que vamos a hacer esto. Hoy veamos algunas esculturas que se emplazan en algunas iglesias alemanas, para ver que son muy lindas. Y después también hablaremos de un tipo de tumba que se desarrolla durante el siglo XIII, que podríamos decir que es un siglo bastante positivo dentro de la historia medieval y muy distinto del siglo XIV, que me encantaría tocar la vez que viene, el siglo XIV, el siglo de las calamidades. Pero hoy vamos a, entonces, dado que tenemos mucho por ver y vamos a tener que elegir algunas cosas, les propongo lo siguiente. Hoy veamos escultura, entonces, de algunas especialmente interesantes esculturas que nos ilustran de qué va el gótico, cosas que antes no hubiéramos podido encontrar, en iglesias alemanas entonces, y luego un tipo de tumba, un tipo de escultura que se asocia a las representaciones en tumbas que llamaremos gisans o yacientes, y que son del siglo XIII. Las del siglo XIV las dejamos tal vez para la próxima o para otro momento y son interesantísimas. Hoy les voy a mostrar una nomás, pero las dejamos para otro momento. Y por otro lado, cuando hablamos de pintura, tenemos que mencionar un montón de cosas, porque tenemos pintura de paneles, voy a mostrarles algunas, pero me parece ya de siglo XIV mejor, pero no hoy, y pintura de manuscritos, lo cual es un arte absolutamente floreciente en el gótico y muy, muy desarrollado, riquísimo y de mis favoritos. Así que hoy entremos en el mundo del libro gótico y la vez que viene les voy a mostrar algunos libros especiales, tal vez del siglo XIV. Cuando hablamos entonces de cómo distinguimos al periodo, los nombres son un poco, bueno, vagos, abiertos, porque piensen que estamos hablando de dos términos. Por un lado, en cuanto a arte, gótico. Y cuando hablamos de gótico, tenemos que ubicar, recuerdan el inicio, lo decíamos en 1140, con el inicio de la construcción, la reconstrucción de Saint-Denis a cargo del Lavaz-Soucher. Y por otra parte, ¿hasta dónde terminamos de hablar de gótico? ¿Qué les voy a decir? Siglo XVI en algunos casos, no en Italia, o por lo menos no en la Italia que, bueno, te diría que no tanto en Italia, porque Italia ya empieza a investigar otras cosas, el renacimiento, pero en países más del norte veremos ejemplares donde hay una continuidad, sin, bueno, medio chiste parece lo que digo, pero sin cortes, no va a haber una cosa, una forma artística, este, absolutamente distinta. Ténganme fe, ya lo vamos a ir viendo. Por otro lado, también tendríamos que mencionar a la Baja Edad Media, que es un nombre, meh, porque los historiadores del arte a veces utilizan el término para hablar de un periodo muy ancho, muy grande, que sería desde el siglo XI hasta el siglo XIV, y otros, en cambio, siglo, más cortito, sí, parte del siglo XIII, XIV, sin duda, XV. Bueno, ven que es medio laxo. Así que, para nosotros, gótico, creo que nos va a venir un poco mejor, y vamos con esto, vamos, vamos para adelante. Así que voy a compartirles una primera imagen de una iglesia alemana, la iglesia, eso, este, de, creo que es Notre Dame, de Namburgo. Voy a dejar el nombre, este, pero tengo muy fijado el dónde, pero el nombre específico de la iglesia no, en este momento me escapa, así que lo voy a dejar en la descripción del video. Así que nos vamos a Alemania, nos vamos a Namburgo, y estoy viendo este precioso edificio donde están las esculturas adentro. Vamos a entrar, entonces, nos vamos a ubicar, estamos en el, más o menos, 1200, ¿eh? Y en la zona del coro, me voy a encontrar con estas esculturas, así, la parte superior, algunas en parejas, otras solitas, que vienen a representar algunas figuras del pasado de Namburgo, pero esculpidas en tiempos del presente gótico. Algunos, este, señores, eh, feudales de importancia con respecto a la iglesia. Seguramente hay alguna iglesia de época anterior tirada y reconstruida en estilo gótico. Me gustó esta foto porque, eh, acá abajo vamos a tener gente vestida, recreando, digamos, a la manera, este, de la época de las esculturas que ahora vamos a apreciar. A ver, del otro lado. Así, me parece muy lindo. Ah, y tenemos un lindo retablo donde las alas sugieren, bueno, por un lado tiene el fondo dorado, pero estos rostros son siglo XVI, y por ahí, sí. Y en el medio un panel recontra siglo XXI. Bien, más allá de eso, vamos con nuestras esculturas. Me interesan especialmente las de dos parejas, esta pareja que está acá y la parejita que está enfrente. ¿Qué es esta que vemos por aquí? Nos ubicamos entonces, 1200, y estamos viendo a esta, este matrimonio. Bueno, el equivalente de un marqués, un margrave, alemán, y su esposa, que es de las más famosas figuras de este edificio, Uta de Naumburgo. Bien, estamos en 1200, estoy pensando en el maestro Mateo, que nace en 1400, en 1140, perdón, se me escapó el, en 1140, siempre en 1140, todo nos lleva a 1140, nace en 1140, así que un tanto anterior. Y, ¿qué más quería decir? Bueno, que también estamos ante figura, sobre todo la de Uta, notabilísima, súper extraordinaria, pero también la de él, que vino Michicho a visitar. Vamos a verlos un poco más de cerca. Miren cómo, por cierto, conservan el color, o buena parte de eso, y las proporciones son recontra fieles a la observación. Y esto es lo que queremos retomar. Por si hay alguien que hoy sé eso, no se nos suma por primera vez, digamos que la escultura del gótico va a ir empezando a desarrollar, en algunos casos de manera más feliz, y en otros casos no tanto, la escultura y la pintura, vamos a ver que, a ver, empiezan a observar cada vez más la realidad sensible que nos rodea, a captarla con los sentidos, y a tratar de copiarla. A diferencia de, por ejemplo, el románico, periodos anteriores, es en donde el mundo del alrededor, el mundo natural que nos rodea, no nos es de especial interés, porque es engañoso. Así por lo menos lo vamos a estar entendiendo, o así se entendía. El mundo que nos rodea es una triste copia de una pantomima, de la verdad con mayúscula, que es el más allá. Entonces, ¿por qué voy a andar copiando y reproduciendo una copia a su vez? Bueno, tal vez esto nos suene a alguna cuestión filosófica, después la podemos reforzar la vez que viene. Pero estoy pensando, mientras digo esto, en Platón, ¿no? En donde, siguiendo su alegoría de la caverna, vivimos observando sombras, meras sombras, de elementos reales a los cuales damos la espalda, ¿eh? Estamos engañados. Bueno, siguiendo esa manera de pensamiento, no voy a andar copiando esas sombras, ¿no? Que es este mundo, entonces, que capto con mis sentidos, los cuales me proporcionan información falsa. Bueno, eso, y esto sí lo vamos a ver la vez que viene, en el gótico, o a partir del siglo XII, si queremos, va a empezar a cambiar, a virar, ¿eh? hacia un aristotelismo, ¿eh? En donde dejamos atrás a Platón, no piensen nunca que los cortes son así tajantes, chau, Platón, venga, Aristóteles, no es así, pero empieza a brillar más la figura de Aristóteles y a perderse esa desconfianza absoluta del mundo que nos rodea. Por ende, el arte va a empezar a cambiar también. Bien, entonces, miren la maravilla que es esta escultura, por varios sentidos. Primero, que es muy hermosa, está muy bien. Pero, sobre todo, lo que yo quiero festejar acá es el brazo de Uta que está oculto. Porque cuando estuvimos viendo arte abstracto medieval, hemos visto mucho énfasis en los ojos, por ejemplo, en las manos, en mostrar cada dedo, cada dirección, por eso vamos a agrandar los ojos para que sepamos hacia dónde está mirando o hacia dónde no está mirando. ¿Se acuerdan cuando vimos el techo? Era San Sabén sur Gartempe, la Sixtina del Románico, en donde Dios mira a Abel y da la espalda a Caín. Todo ese tipo de cosas están muy buscadas a los fines de expresar un mensaje. Ergo, en periodos más abstractos, no vamos a encontrar, como acá sí, el ocultamiento de partes, la sugerencia, por ejemplo, de ese brazo. ¿Por qué negamos información? Bueno, es que estamos ya en un canal diferente. Estamos en otra forma muy distinta de pensar y esto nos permite desarrollar otro tipo de cosas en las cuales vamos a poder, en lugar de pensar si el mensaje fue efectivamente transmitido, que eso es el valor de la imagen abstracta, la legibilidad del mensaje. ¿Fue legible? Entonces está bien la obra, está muy bien. Si en cambio estamos acá, ante obras de arte más ceñidas a la observación, según cuánta observación y cuánta representación entonces me encuentro en la obra, qué tan buena o mala será. La calidad de la mimesis entonces. Bueno, muy hermosa entonces Uta y muy inspiradora, muy posiblemente, para la reina malvada de Blancanieves. Entre ella y John Crawford, ¿no? Me acerco también, entonces vamos a ir primero con ella y a verlo a él. Más regordete, más centrado en añitos. Pero yo estoy encantada con su mano. Miren esa mano con ese dedito que está haciendo como quizás más el esfuerzo de tomar esta cinta. La ropa que se abulta por encima del cinturón. La descripción de las arrugas en la vestimenta. Todo esto entonces son, bueno, rasgos de mucha observación y a su vez de un efectivo volcar a la piedra. Estamos ante piedra caliza pintada. Y enfrente tenemos a otras dos figuras de importancia. Vamos a acercarnos. Estamos ante otra pareja, Herman y Regilindis. El medio tristón parece, pero ella está radiante. Con esta hermosa sonrisa gótica bastante semejante a la que hemos mencionado la vez anterior cuando estábamos en Reims, ¿no? Con el ángel sonriente o los ángeles sonrientes. Hermosa esa arruguita debajo de los ojos. Está muy contenta. No sé si lo escuchan, pero mi chicho va y viene por acá todo alrededor. Una restauradora ahí, en una plataforma, bien arriba, observando a Regilindis. Y ahí vemos lindo el gesto este de el colgante, la medalla, lo que sea que tenga también pendiente de una cinta y que ella toma con su mano. Hermosa pieza. Bien, y nos vamos a otro ejemplar hermoso y que también viene a representar a figuras de un pasado germánico. Se acordarán ustedes cuando hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico, el primer emperador, en este caso, era Otón I, de la dinastía sajona u otónida. Bueno, ahí está él, menos interesante que ella, su esposa, Edelheid, me imagino que Adelaida sería su nombre. Acá en foto blanco y negro, ahora le voy a poner color. ¿Cómo les gustaba al escultor gótico hacer que se agarraran la capita e hicieran ese gesto, no es cierto, curvo, no? Creo que aquí también teníamos algo así, sí, precioso. Y lo vamos a seguir observando mucho, mucho más. Ahí le ponemos un poquito de color. Y ella también sonríe. Y tengo una mejor foto de más cerquita. Blanco y negro, pero me gusta mucho esta foto. con ese ligero hundimiento en una parte de la mejilla. Otra sonrisa del gótico, entonces. Dijimos acá donde estábamos en, perdonen, mason. Uy, cómo me gusta este tema. Vamos a la catedral de Matchburgo, en donde encontraremos una posibilidad, después les voy a mostrar otra, de ver la parábola de las vírgenes sabias y las vírgenes necias. Tema muy tratado durante este periodo. Y ahí nos tenemos que remitir al libro de Mateo, al Evangelio, capítulo 25. De mí me vendrían muy bien mis anteojos, pero no sé dónde están. Así que voy a leer acá poniendo caras. A ver, les cuento. Empieza así el capítulo, nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y las cinco de ellas eran prudentes y las cinco fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. No, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Estemos preparados, preparadas, porque es sorpresiva, digamos, la segunda venida, es sorpresiva nuestra propia muerte, y podríamos entonces no estar todo lo preparados espiritualmente que deberíamos, a la hora de la muerte. Cuestión que este tema va a ser divinamente tratado en este periodo. Esperen que me quedé sin con qué sostener. Acá tengo un papel para el mouse. Ahí está. Entonces, vamos a tener nuestras cinco figuras de las vírgenes sabias y las vírgenes necias. Y una de las cosas que vamos a ir encontrando cada vez en mayor abundancia en el gótico, ahora les voy a mostrar detalles, es la cuestión de las emociones. Insisto, en el románico del cual venimos, teníamos gente a la cual le estaban arrancando la piel con ganchos y no había ningún estudio de las emociones. No había mayor importancia para las mismas. ¿Por qué? Por lo mismo que ya dijimos antes. Hay que mirar un rostro, ver cómo en este todos los elementos se ponen en relación para representar satisfactoriamente, digamos, un rostro feliz, un rostro triste, que grita y demás. Si no tengo interés, entonces no lo hago. Acá vamos a ver que tenemos cada vez mayor interés. y como ya hemos dicho la vez pasada, también escultores diferentes. Así que vamos a acercarnos primero a las vírgenes sabias. Mucha sonrisa del gótico, ya sabemos. Están re que te contentas, todas tienen su vasito con aceite y lo tengo entonces de esta manera para que no se me vuelque nada. Podrían haber sido un poco más generosas, ¿no? Pero bueno. Fíjense que estas dos tienen cara bastante semejante, esta un poco más redondona. Yo digo, pero yo tengo cara redonda también, así que ¿de qué te quejas, Anabela? Vamos a ir para abajo. Sí, fíjense también aquí, ¿no? Tengo como un claro oscuro no tan acentuado y acá mucho más bullicioso la manera de poner estos pliegues. Quizás estas sean del mismo escultor o algo así. Tenemos esa diagonal en ambos casos y en esta preciosa está como si se hubiera enganchado en la punta del zapato o en este elemento que le da pie a la figura, ¿no? Y esta otra no, diferente. Vírgenes sabias, re contentas porque tienen el aceite y se casan como querían hacerlo. Acá las tenemos qué alegría y esta también y todas con su tacita. Las divertidas son las otras. Así que nos vamos para el otro lado y yo estoy encantada con esta composición. Por favor, vamos con estas como me gustan. Estas sí nos muestran el contenido vacío de los vasitos con los cuales tendrían que tener el aceite. La manito y esta otra que llora desconsoladamente. ¿Qué hice? Qué tonta. No llevé el aceite que tendría que haber llevado. Esta otra es más comedida. Es más tradicional en cuanto no tiene mucha experimentación. Nos muestra nomás el gesto de la melancolía de la manito en la cara. Y las otras dos que vienen son espectaculares. Esta hace un hermoso puchero y esta otra se seca la cara con su capa. Cómo vemos curvas bien acentuadas en este periodo. Y cada vez más fidelidad a la observación. ¿Se acuerdan que cuando veíamos los pliegues en cualquier vestimenta románica no nos pasaba esto? Teníamos mucho ritmo pero no observación. Maneras diferentes de pensar la imagen. Así que acá estamos en Matchburgo. Ay cómo me gusta esta rubita que se le hace en la pera. Y esta también. Temazo me encanta este tema. Miren tanto tanto que nos vamos a ir a la Catedral de Estrasburgo. Esta imagen se las mostré cuando vimos esa parte central un dibujo de la época en donde se anticipaba qué era lo que iban a hacer. Acá va a haber esculturas tal tipo de ornamentación. Acá estamos para la Catedral de Estrasburgo ubicándonos entre 1250 y 1399. Vamos a ir a la fachada pero me voy a dirigir a esta en particular. Porque ahí tenemos otra vez el mismo tema y un agregado. Observemos ya así de lejos la cuestión de las curvas. Así se entiende bien cuando la vez pasada también estábamos en Reims y teníamos al Ángel de la Anunciación junto con la Virgen María de la Anunciación y las dos figuras de la visitación recuerdan esas cuatro piezas donde teníamos dos de un mismo escultor muy parecido una Virgen María no muy interesante y un Arcángel Gabriel que era yo decía esto es interpretación mía el más gótico el más claramente innovador en su aspecto porque las otras dos figuras las de la visitación se inspiraban en la antigüedad greco latina bien así que esa curva ese me tengo la capita y creo todo esto que vemos acá es muy de este periodo vamos a verlos de más cerca eso vamos con las vírgenes sabias primero antes de la carita miren las vestimentas observan ustedes que tengo realmente mucha mucha observación si bien esto lo deslizo ahora si lo voy a deslizar ahora miren como hay como lo que venimos diciendo mucho gusto por la curva un tanto no voy a decir demasiado porque amo la línea curva pero mucha línea curva un tanto como le gusta quizás más que lo que una tela realmente tendría o sea acá estoy un poquito apartándome de la copia de la observación de la caída de una tela y poniendo más curvas que la que yo realmente veo en una tela lo menciono así para que después más adelante lo usemos y acá están las vírgenes sabias y el esposo que es Jesús contentas que estamos todas con el aceite lo divertido va a ser lo que tenemos en la otra pared en la otra parte de la puerta y siempre observamos la cuestión del peso están recontraparados donde les corresponde estar en lugar de flotar como figuras abstractas así que vamos para el otro lado a ver qué tenemos vamos a encontrarnos con las tres vírgenes necias tan yo quería también fíjense que tienen la macetita para abajo la tacita de aceite para abajo no tienen ni una gota esta parece no se dio cuenta mucho de qué le pasa está medio en otra pero bueno qué habrá pasado ahí y este señor vestido a la moda del momento con el super peinado y todo es el gran tentador así lo vamos a llamar o el rey del mundo es una figura entonces mundana no espiritual engañosa finalmente entonces y está del lado de las vírgenes necias ahora una cosa que tiene muy interesante es este desarrollo extraño que ocurre detrás de él a ver nos vamos a acercar y vamos a ver que son sapos y serpientes es un asco por detrás es como un poquito la misma imagen la misma idea de una sirena uy qué linda mujer tú y cola de pescado que no te esperabas me pregunto si esto es algún fruto con gusanos una manzana o no manzana esta es rarísima no 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 se enteró mucho de lo que le pasa las otras dos sí en el cintito del zapato y la suela todo representadito ah estos son los meses este debe ser enero porque ahí está Jano con las dos caras la cara que mira al presente o al futuro y al pasado y claro esto es en enero en el hemisferio norte hace frío por eso este señor está ahí calentándose el piecito y después ya vienen otras tareas del campo y este no sé qué hace ahí hay mucha más curvita porque me gusta porque me piache bien en la catedral de Worms encontramos de frente y luego de atrás otra de estas figuras engañosas la dama del mundo muy hermosa ella tan hermosa que a sus pies tiene un caballero rendido pero el caballero no se da cuenta de que ella también es una figura engañosa cubierta de alimañas espantosas como una Eva en algún punto una figura de engaño entonces quizás está interesante porque estamos ante un replanteo de la imagen entre lo que antes era una imagen a ver un mundo engañoso y un mundo que ahora cada vez me interesa más quizás representación estoy pensando en voz alta como estas sean una manera de contrarrestar este efecto de estar tan enamorado del mundo que nos rodea el mundo sensible que nos rodea y copiarlo expresó una cierta desconfianza ojo que el mundo sensible puede lucir de una manera y ser de otra no es la única de estas damas del mundo o damas tentadoras acá tengo otra pero de esta no tengo referencias pero se nota que es de la época por cierto aprecien las cualidades escultóricas en cada caso por ejemplo en las vírgenes sabias o las vírgenes necias más todavía de Matchburgo teníamos un desarrollo de la tela de la emoción en el rostro un montón de detalles de mucha observación que acá no veo tanto sin duda la gracia de la escultura está en la parte de atrás pero digamos hay escultores y escultores lo observamos en la misma Matchburgo con alguna la chica melancólica que no pone expresión y la otra del lado que se está arrancando los pelos así que interesante bien y pasemos al tema de las efigies en las tumbas hablamos entonces para el siglo XIII acá tenemos una del XII y del XIII los Gisans nombre que queda escrito en la descripción del video los Gisans son entonces representaciones de la persona fallecida de forma yaciente que bien puede ser viva o muerta pero a ver en todo caso más que muerta dormida entonces vamos a acercarnos y vamos también aquí a apreciar calidades y calidades esta es una pieza del XII otra del XIII los tocados son muy distintos ambas son figuras femeninas aparecen entonces no podemos ver qué pasa con los ojitos si es que están abiertos o están cerrados pero aparecen con esta actitud de las manos unidas como en rezo y me voy a mirar la cuestión de las telas y voy a darme cuenta que acá tengo ritmo ¿no? tengo una copia del mismo movimiento son surcos realmente más estrías como de una columna que observación de una tela acá en cambio un siglo después veo más observación de la tela pero también vamos a decir que esta es una observación que yo hago de una persona de pie no de una persona yaciente y acá yo estoy representando una persona que yace así que la tela no está ajustándose a lo que esta persona está haciendo no sé si se me entiende está pensada en vertical y debería estar pensada en horizontal nada cosas pero está bueno que estén uno al lado del otro con un siglo de diferencia y con esta notable diferencia vale la redundancia entre sus maneras de comprender la la copia del del atuendo por ejemplo ¿no? a estos los conocemos ¿se acuerdan? acá se ve mucho lo de la curva que les digo acá hay más curva que la necesaria es hermosa es súper gótica pero acá un poco me estoy sustrayendo de la copia fiel ¿por qué digo tanto esto? para que cuando dentro de unas pocas clases estemos hablando de Donatello ya en el renacimiento y lo comparemos con sus coetáneos van a ver que los coetáneos andan por este caminito y ahí vamos a entender dónde anda la cabecita de Donatello y cuál es su aporte a la historia del arte ¿no? bien a estos los conocemos porque a ella la vimos ¿se acuerdan? habíamos mencionado a Jeanne de Brue una reina francesa y su esposo Carlos IV ambos con sus respectivas bolsitas con sus entrañas ¿eh? ambos se hacen enterrar con sus restos en distintos lugares yo quiero que mi corazón esté con mis padres mi cuerpo con mi marido y mis entrañas en otro lugar en este caso estos dos que están ahora en el Louvre son los que tenían su tumba con las entrañas ahí vemos de paso los peinados y tocados de ambos 1372 y estoy aquí empezando a acariciar la idea de dentro de un momentito traerles las tumbas del siglo 14 también creo que lo voy a hacer miren ¿por qué tenemos leones en el caso de él y perritos en el caso de ella? pues porque tienen simbologías distintas el león animal que representa la fuerza desde tiempos antiguos y en el caso de ella el perro representa la fidelidad y por cierto acá la vestimenta de ella sí parece adaptarse más a la idea de que acá están los piecitos de ella y como está yaciente y la tela la cubre se adapta de otra forma ¿no? así que son G-sounds estos y otros ejemplares miren como bueno están pintados conservan un poquito de su policromía observamos digo la cuestión más rítmica en la caída de estas telas aquí tengo una representación más del pasado en un punto y otro matrimonio real Ricardo primero Isabel de Angulema y acá están con los ojitos cerrados un poco como si dormieran pero no abadía de Fontebro y acá en la misma abadía Enrique II y Eleonora de Aquitania Enrique II estoy pensando si es el padre de Ricardo Corazón de León creo que sí y Eleonora de Aquitania la conocemos estaba en el cuadro con el abad Suyer y con Bernardo de Claraval y con el primer esposo de ella ahí era un séptimo creo que era Luis VII ella tendrá los ojitos cerrados pero tiene el librito parece tener los ojos cerrados pero el libro ahí porque me porque me gustó que quieren que les diga me encantó esta esta escultura de paso cañazo me recuerda y así ya lo introducimos nos va a venir bien cuando hablemos de algunas circunstancias históricas tal vez la vez que viene al tocado que sube y baja de Sophie Marceau en Corazón Valiente que en algunos momentos le llega a la pera y en otros momentos se le baja según la escena lo filman a él la filman a ella lo filman a él y a ella se le va subiendo y bajando según el momento la tirantez de esta parte de su tocado ahí tenemos un ejemplar español el doncel de cigüenza de 1492 por cierto fíjense que nunca hicimos ningún salto cuando diga esto es muy diferente este por eso hablaba de continuidad hace un rato ahí está el león un como un pequeño criado atendiéndolo y él leyendo en un ejemplar de alabastro más leoncitos ahí en la base y esto es ya sí un transi otro tipo de tumba a ver bien transi entonces los transi los vamos a encontrar en el siglo 14 15 16 y si quieren hasta 17 porque cuando vemos por ejemplo las tumbas de Urbano octavo o Alejandro séptimo trabajadas por Bernini en el Vaticano estamos ante tumbas con representaciones cadavéricas así que la tradición realmente continúa quizás cada vez con mayor observación mayor virtuosismo pero bueno inician en el gótico el siglo 14 siglo de las calamidades entre otras cosas ve pasar hambruna peste aparte por ejemplo es el famoso enorme brote de peste de 1348 en donde fue diezmada la población europea en se calcula que un tercio es discutible la proporción pero que sin duda fue terrorífico lo que ocurrió lo fue muy malas cosechas una época de frío especialmente notable lo cual afectó a las cosechas este bueno nada fue un siglo terrible artísticamente muy rico quizás por ese motivo las representaciones en este tipo de tumbas va a dar origen a este otro caminito los tránsis tránsis viene por el lado de que la vida es un tránsito realmente que no es no tenemos certezas salvo la certeza de la muerte bien así que cuando estemos ante un tránsis nos vamos a dar cuenta inmediatamente porque la representación del muerto ya no es una persona ya siente leyendo un libro o durmiendo o mirando con ojos entrecerrados como esta que tenemos acá sino que estamos ante una representación cadavérica suele acompañar a estas representaciones textos que dicen más o menos lo mismo básicamente nos dicen así como yo soy ahora un cadáver tú serás así que parecido a lo que teníamos un poquito con respecto a las vírgenes sabias y las vírgenes necias un poco menos simpático pero el tema es el mismo estate al día con tus oraciones con tu bienestar espiritual porque nunca se sabe lo único que se sabe es entonces la certeza de la muerte bueno y ahí tenemos un hermoso ejemplar doble en donde tenemos en la catedral de Wells la vez pasada hemos mencionado si yo no estoy equivocada la sala capitular de Wells que fue donde les mostré por primera vez un ejemplar gótico de la bóveda arbórea bueno en la catedral nos encontramos con esta preciosa tumba doble parece como una litera en la parte superior la representación Jisong de el obispo Beckington y en la parte inferior su transi así que nos vamos a acercar a ver qué pasa son de piedra están coloreadas fíjense la inclusión de vidrios de color semejando piedras y bordados no faltan imbéciles que hagan grafitis por eso ahora están detrás de rejas y hacen muy difícil la contemplación otra vez estoy ante una tela que parece más caer ante una figura verticalmente puesta que horizontal pero no me voy a quejar me encanta y ahí está entonces como recién ya siente la imagen del obispo vamos a ir a la parte de abajo a ver la novedad que es la imagen transi la imagen ya cadavérica hola mi amor cabino chicho fíjense que la carne va desapareciendo y la figura está sobre una tela que en realidad es la bolsa mortuoria como si lo hubiéramos hecho un corte ahora se van a dar cuenta cuando nos pongamos de costado ven acá está como lo que ata a la bolsa y observamos de perfil su cadáver con la tonsura el pelito tonsurado a la manera de una corona magnífico magnífica representación gótica o sea no es que me parezca bello por supuesto es muy gótico en ese sentido bravo miren hablando de estas bolsas mortuorias tenemos en alabastro la representación de Thomas Betteford y su esposa Fanny Bentley en Derbyshire de 1473 acá no estamos viendo los cuerpos solamente las siluetas adentro de estas bolsas siglo XVI en Bélgica fíjense como el espíritu es el mismo ¿no? el tránsito después va a haber más o menos condimentos ya les digo de gusanos y alimañas asquerosas y estos elementos más de mayor virtuosismo escultórico como este ahuecamiento la observación de estas líneas tanto más agudas para mostrar la desaparición de la carne el guión de Har-Apsigny magnífico también magníficamente gótico también que tengo que salir a abrirle a mi perro que está necesitando bien Ingolstadt 1506 y estos textos insisto lo que nos dicen es siempre lo mismo y acá ustedes observen estas estos espacios negativos que crean un riesgo interesante para el escultor acá terrible con las órbitas perforadas por estos bichos hay nuestros sapos parecidos a los que teníamos y hay otro en el gran tentador de Estrasburgo por algún motivo ahora que caigo hay una cierta sobreabundancia de sapos en la edad media en los genitales o en el bajo vientre quizás algún día encontremos el porqué bueno y de a poco como quien no quiere la cosa vamos llegando hacia la pintura en donde hoy nos vamos a dirigir al universo de la miniatura gótica en este caso entramos a través de un ejemplar ahora les muestro otro que nos muestra lo mismo que hemos venido viendo en escultura la decadencia de la carne como heridas abiertas sangre y bichos y una más parecida a la que teníamos con el el obispo este beckington la representación de una gran dama en estado de de gizón con todos sus atributos este familiares todos sus escudos de bueno nobleza o lo que sea y la bolsa mortuoria abierta y su cuerpo atacado por bichos diversos bien así que una cosa nos ha llevado a la otra vamos a hablar ahora dejo de compartir acá de miniatura para lo cual vengo para aquí y les muestro el como a través de algunas letras ornamentales miren que lindo que tenemos acá un monje que parece estar o comprando o recibiendo un pergamino de manos de un señor que no es un religioso la manera de vestirse lo ubica como un lego o como un señor común y corriente y atrás en un marco se está tensando un pergamino y vemos una hoja como de un hacha un poco pero con la cual vamos a raspar el pergamino que es cuero de animal cuero de vaca que se blanquea y que vamos a raspar hasta dejarlo bien delgadito bien lo más liviano posible para poder entonces escribir allí entonces me llevo los pergaminos y ahora los voy a cortar para crear entonces las páginas fíjense que con la ayuda de la regla y la trincheta cortamos los pergaminos le vamos a hacer los renglones me gusta ese piecito encimado con el otro y en la siguiente imagen miren que interesante vuelve a aparecer un artista que no forma parte del clero en este caso y está pintando en ese pergamino una imagen una cara tiene sus colorcitos ahí a la mano más ahí abajo una paleta más amplia los más necesarios en lo inmediato sostiene una mano con la otra ya vendrá el tiento para apoyar y poder pintar también sin apoyar en el soporte esto no quiere decir que bueno a ver qué quiere decir esta imagen por supuesto esto hemos visto o intuimos el caso de monjes que trabajaban en la ornamentación de los libros y acá en el gótico podemos empezar a ver claramente explícitamente la aparición de artistas que no se los llamaba así no clericales bien el pergamino ya sabemos es muy caro algo de esto creo que ya habríamos mencionado el pergamino dado que se trata de animales depende entonces su existencia de que estemos ante un cuerpo eclesiástico que tenga que posea animales estamos ante alguna orden que predica la pobreza o el vegetarianismo que lo ha sabido no van a tener animales es muy probable entonces que no tengan scriptorium que es el lugar en donde se copiaban los textos en este caso les estoy mostrando un ejemplar un pergamino en donde hay un agujero y fue utilizado de todas maneras porque es un material muy caro así que acá lo seguimos usando igual acá estamos en el libro de kels donde también observamos un agujero y de todas maneras fue utilizado y muy bellamente y en este otro caso también del libro de kels le cosieron un remiendo cuadradito y lo utilizaron de todas formas también podemos llegar a encontrar el caso de que puedo raspar otra vez con una hoja como esa que teníamos hace un tiempo raspar 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 blanquear y reescribir utilizar de nuevo entonces el soporte el pergamino en estos casos a veces vuelve a verse al cabo de un tiempo la escritura subyacente y ahí estamos ante un palimpsesto una reutilización del material que deja ver la escritura anterior ahí tenemos probablemente la primera haya sido la escritura en dos columnas y la segunda justamente dado que es de una sola columna que fuera la posterior así que un palimpsesto otro ejemplar lo tenemos acá aquí pareciera en ambos casos estamos ante texto en dos columnas no sé si lo de atrás es griego o no bien copiamos en la inmensa mayoría de la edad media estamos copiando libros fíjense que el monje en este caso tiene un libro original ahí arriba está copiando y tiene en su mano también un cuchillito para raspar si se equivocara lo cual era muy malo porque imagínense que está introduciendo el error en textos sagrados recién en el gótico es cuando va a empezar a ampliarse cada vez más la posibilidad de la introducción de tal vez otros temas muy de a poquito esta miniatura nos permite hablar de dos cosas uno la miniatura la miniatura como palabra perdón vamos a ir primero por el lado medieval miniatura quiere decir ilustración del texto así que seguramente aquí el texto es algo que alude a la trinidad y suele ser entonces un dibujo cuadrado rectangular a veces de página entera a veces no en este caso nos muestra entonces a padre, hijo y espíritu santo y sostienen el libro en donde ustedes noten que el libro está escrito en tinta negra y en tinta roja con negro escribimos lo más lo común y en rojo está la rúbrica fíjense que la palabra rúbrica nos habla del color con el cual está escrito palabras como rubor rubí tienen la misma raíz roja rubia graciosamente es algo bueno me río porque es algo que hemos visto en algún caso en el seminario de color que hicimos hace unos años rubia tiene la misma raíz de palabra y después pasó a mencionar a los las rubios dejando rufo para los pelirrojos pero bien rubrica es la escritura hecha en rojo y es la escritura más importante la costumbre de dejar en rojo lo más importante y en negro lo habitual la seguimos observando hasta el día de hoy si ustedes miran un calendario los feriados y los domingos que son el día del señor están en rojo todos los demás en negro y el oficio de rubricator era un un oficio diferente del copista que escribía en negro que por cierto algún día compartiremos pronto colofones que son los algunas párrafos textos frases que dejaban escrito al final de la de la copia los copistas en muchos casos portándose muy bien pero los divertidos son los otros donde dicen me duele la mano de tanto copiar hace frío en este escriptorium los odio a todos o sea son muy lindos muy graciosos y muy humanos y la intensidad siempre de este curso es llevarle humanidad este y afecto a las cosas ¿no? así que los vamos a compartir me gustó esta imagen para que ustedes vieran en el salterio de la reina Mary María una página inacabada miren que interesante acá tenemos la miniatura y alrededor la marginalia no hay texto en este caso y esta le falta la intervención ¿no es cierto? de bastantes partes de color pareciera ser o un uso por lo menos si no bastante expresionista del mismo ¿no? en donde hay color en las otras figuras pero bueno está está lindo cuando encontramos piezas sin terminar que nos permiten apreciar el cómo ¿no? se hacían ya después vamos a hablar de algunos ejemplares notables bueno en el gótico acá estamos en el mil esperen que estoy medio principio del siglo trece ok sí estamos en el gótico vamos a observar en muchos menos casos algo parecido a esto que vemos acá este es el códex gigas llamado así por ser gigante ese señor no debería subirse al libro por cierto porque lo lo daña ¿no? pero lo ponemos para que vean ustedes la figura de este demonio es un libro que pesa lo que una persona pesa 75 kilos ahí está más linda la imagen del diablo que este según cuenta la leyenda por su intervención la intervención demoníaca este libro fue escrito íntegramente en el curso de una noche y el diablo dejó su sello que es este ahí está pero en general si no en el gótico vamos a encontrar una tendencia inversa ahora vuelvo con esta imagen que es esta la de la reducción del tamaño de los libros venimos hablando de libros por ejemplo no sé las pericopas de Enrique II del sacroimperio romano germánico este ay se me ha ido el es un salterio no bueno no ¿cómo se llama esto? Apocalipsis también el apocalipsis de Bamberg libros de Otón segundo Otón tercero bueno venimos viendo libros y tenían un tamaño digamos tirando razonable acá en cambio estamos encontrándonos con un ejemplar más gótico y en el gótico vamos a ver un par de cositas para empezar tamaños muy pequeños en muchos casos más fácilmente transportables imagínense transportar el códex gigas el libro de lujo también va a ser un elemento interesante es un objeto de ostentación el libro imagínense tener varios a la vez que viene hablaremos de algún gran mecenas que tuvo varios libros varios libros de horas que también es algo que aparece en el gótico y que son libros de oraciones según el horario en el que estemos así que libros muy chiquititos reduzco el tamaño del libro reduzco el tamaño de la imagen la ornamentación y de ahí nos viene el nombre de miniatura el nombre original de miniatura representaba perdón hacía alusión a ilustraciones en donde entre otros colores se usaba minio esto es minio es un mineral rojo anaranjado que se usaba para las ornamentaciones entre otros colores le dan nombre entonces a la miniatura quiere decir o ligeramente ilustración pero como en el gótico se redujo la escala del libro y con eso también el tamaño de la ilustración la palabra miniatura va a pasar a expresar cosa chiquitita y ahí tienen un ejemplar y acá tienen otro qué lindos que son miren como por ejemplo esta figura acá está clavándole una lanza a este demonio y acá hay toda suerte de bichitos quiénes son esos bichitos vamos con los bichitos pero antes pasemos por otro lado cuando nos hablan de manuscritos iluminados nos hablan digamos en manera estricta de manuscritos con dorado como esta belleza que tenemos tenemos acá el salterio de isabel de francia por ejemplo en donde observamos pan de oro o oro batido o oro a la hoja esto es una lámina de oro muy finita golpeada 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 se va aplastando hasta que queda realmente muy muy delgadita y entonces es utilizada para captar luz así como la luz era tan importante en los vitrales que ahora iluminan las iglesias ahora que hemos dominado las formas arquitectónicas según vimos la vez pasada su traducción a manuscrito viene a ser la utilización de lámina de oro en gran abundancia siempre hablamos entonces de estos libros de lujo el libro de en sí era bastante un elemento de lujo porque además hay que considerar que estamos ante una clientela que se va ampliando ya no son solamente libros para la iglesia sino que estamos también ante señores y señoras feudales de gran importancia que encargan libros a veces para regalar también bueno en un sentido diferente hablamos de manuscritos iluminados cuando hablamos de manuscritos con ornamentación pero la iluminación corresponde al uso del oro originalmente ahí tenemos otro precioso ejemplar que nos va a permitir también hablar de la cuestión ornamental en el gótico van a ser la marginalia nosotros tenemos acá la ornamentación en la letra cuando teníamos el libro de Kells también teníamos ornamentación en la letra sino también hemos visto ornamentación en las miniaturas pericopas todos los libros del sacro imperio romano germánico nos hablan de la ilustración del texto o bien bueno la letra entonces con la cual se origina el párrafo pero poco a poco acá agarré cuatro imágenes para contarles lo que les quiero contar esto no está puesto en orden cronológico pero en el gótico lo que vamos a ir viendo es que mucho del adorno va a ir poco a poco dejando la letra no piensen que la letra va a perder importancia pero va a ir creciendo en importancia el adorno marginal se va a ir expandiendo va a ir avanzando hasta terminar de rodear a la escena en algunos casos van a ver que la cantidad de texto disminuye radicalmente casi hay muy muy poquito y crece entonces la ornamentación espectacularmente y ese borde muchas veces se va a convertir en escenario de algunas escenas divertidas que no tienen que ver con la narración miren acá cómo se redujo el texto y ahí tenemos a la miniatura parece un llamado a pastores pero no sé si son los pastores la escena se prolonga con esta otra figura que se relaciona con la escena de la miniatura a esto lo llamamos inicial historiada porque ya lo hemos mencionado cuando hablamos de libros carolingios me acuerdo por ejemplo el sacramentario de Drogon el hijo natural de Carlo Magno teníamos iniciales historiadas también vienen de larga data en el gótico desarrollo precioso pero también qué preciosa la marginalia en donde poco a poco vamos a ir viendo cada vez un mayor desarrollo a ver lo digo bajito para que nadie se alarme cada vez más del arte por el arte porque no responden a la narración no necesariamente van a responder a la narración de hecho pocas veces lo que responde a la narración es la inicial y la miniatura la marginalia no si ustedes tienen el libro y tienen ganas de divertirse un rato fíjense en el libro del nombre de la rosa ahí teníamos nos van contando los crímenes que van ocurriendo y uno es justamente con un artista de marginalia que era muy imaginativo y demás y nos cuentan entonces cada oficio que tienen las distintas personas que trabajaban en un libro en los artistas de las marginalias también en el libro del nombre de la rosa nos comentan acerca de los babuinos los babuinos ahí vamos con ellos les quiero mostrar algunos ejemplares que me parecen especialmente lindos para ir entrando nosotros en el tema como es este que es el libro de horas de Belville ilustrado por Jean Puzel fíjense que ya tenemos un nombre y un apellido de un artista se desarrolla la marginalia con estas hojitas de hiedra así se lo llama estilo de hojas de hiedra ahí tengo una miniatura y en la marginalia luchan droleris lo voy a escribir en la descripción del video droleris son estos seres fantasiosos parte monstruo hacen cosas ahí están tocando un instrumento arriba de un bicho y acá tengo otra parte que no siempre me voy a encontrar el ba de page el pie de página y en el pie de página acá voy a distinguir a Dalila y Sansón ella le está cortando el pelo y acá es más difícil distinguir qué pasa pero tengo seguramente una figura alegórica sobre un león la paloma del Espíritu Santo esta debe ser alguna iglesia pero la muestro para que ustedes vean que los tallos dispuestos horizontalmente se van a usar en muchos casos como suelo para escenas lo cual es muy interesante porque bueno nos van a ir creando espacios diferentes miren acá en la que teníamos recién acá tengo un espacio que se conecta como si fuera un agujero una ventana hacia un paisaje y ahí tengo otra ventana hacia otro paisaje pero ambos interactúan hay un tratamiento del espacio cada vez más rico considerando además que venimos de un franco desinterés por el tratamiento espacial el breviario no era un libro de horas en este breviario de Belleville fíjense ustedes las drolleries tocas en música toca una flauta a traverso algún instrumento de cuerda una gaita la miniatura en sí nos muestra al rey Saúl que se ha molestado con David bichitos ahí tengo una libélula un pajarito esto me recuerda a los se acuerdan los line fillers del libro de Kells ese horror vacui horror al vacío que en muchos casos voy a ir encontrando y acá apareció un babuino los monos ahora les voy a mostrar más ejemplares tienen mucho lugar en los libros medievales una gran entidad monos los conejos les voy a decir y caracoles allá abajo hay un caracol los caracoles intuyo que porque eran son una plaga muchas veces arruinarían cosechas etcétera tenían una entidad importante los monos aparecen mucho imagino que también el conejo debe tener algo que ver con eso su capacidad de reproducirse impresionantemente su gran fertilidad en el caso de los monos los simios ya los vimos en los bestiarios simio viene de la similitud entre el mono y el humano y esperen esperen un segundín muchas interrupciones hoy porque tenemos cosas y bueno entonces como par degenerado del humano es como si fuera el hombre pecador el mono va a aparecer muchas veces y haciendo muchas cosas muy muy graciosas bueno acá el va de page nos muestra a Caín y Abel la ofrenda animal la ofrenda vegetal y Caín dándole con todo a Abel y acá vamos a tener la paloma del Espíritu Santo trae una hostia y acá la verdad que no sé qué pasa miren el gorrito de este señor es parecido a los que teníamos antes como los que trabajaban en los libros este es un sacerdote está tonsurado este no 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 es del clero y una representación probablemente de la caridad que está ahí extendiendo su mano a dos este personas pobres que vienen ahí con un platito y un bastón este pidiendo algo bueno monos les traje algunos monos divertidos este está en una marginalia y se mira con adoración peca me sale soberbia pero no es soberbia vanidad ahí está es vanidos hacen mal las cosas en uno de estos suelos de las hojas de hiedra este mono toca el violín pero con un rastrillo y este otro mono predica desde el púlpito terrible hemos visto ya algunas representaciones en donde se dirigían al infierno también sacerdotes interesante los animales algunos escuchan todos o casi todos bueno este no es un mono pero no importa es una drolerí en donde decoramos graciosamente el texto intuyo que el texto no va de esto pero nos muestran un irreverente señor que toca la trompeta monos volvieron los monos otros monos que uno toca la trompeta sorprendiendo al otro me encanta esto de que se apoyen en el suelo de los tallos de las hiedras drolerís que hacen pipí el punto de partida de los vegetales este en las decoraciones de donde salen de ahí desde el siglo XV gatos haciendo lo que los gatos han hecho todo el tiempo así calarse pero lo divertido es que aparezcan ¿no es cierto? como un tema de representación que notable miren acá estamos en 1420 1425 qué notable porque un ejemplar como este nos está mostrando una amplitud de panoramas enormes estoy interesada no solamente en la representación en el cómo sino en el qué del mundo que me rodea incluso si se trata de algo tan trivial como un gato que se acicala fíjense que el tema no es ya religioso seguramente el texto en la gran mayoría de los ejemplares sí lo es pero el arte va abriéndose camino y va encontrando entonces otros desarrollos ya no exclusivamente religiosos y algunos ejemplares divertidos como estos pollos al espiedo y algunas páginas con ornamentaciones muy divertidas parecen un cómic fíjense que acá tenemos a un molinero que se da cuenta que su esposa está con algún tipo de clérigo sacerdote y se dirige a él con un martillo ¿qué va a pasar? y ahí el clérigo le saca el martillo yo me pregunto por qué está tan rayado esto ¿no? ¿será que algún otro clérigo dijo qué malo que sos a vos? te voy a borrar porque realmente coincide mucho con la figura de este señor no hay más rayones en otro lugar le saca el martillo siguiente escena adiós molinero a mí no me vas a amenazar y creo que esta es nuestra última imagen de hoy no nos queda una más y hoy quedó una clase un poco más corta bueno lo compensaremos la próxima seguro este que vamos a hablar del siglo XIV y tenemos mucho mucho para ver miren cómo juegan a las bochas pareciera ¿no? o quizás quieren tirar este rectangulito como en el bowling así que vemos que el mundo se ha ampliado y mucho y esto ocurre en el gótico por lo general teníamos la idea de que era en el renacimiento pues no era en el gótico y lo digo tirándome nuevamente una cosa azul encima bueno res recuerdo que el lunes 9 del 9 a las 9 de la noche el lunes 9 de septiembre a las 21 horas nos reencontramos en San Pedro Vaticano bajamos a su a su segundo subsuelo al nivel de la tumba de San Pedro y en este caso vamos desde abajo hacia arriba y a descubrir qué significa todo lo que estuvimos viendo lo teníamos que nombrar primero ubicarlo para poder entonces entenderlo más nos vemos entonces y la semana que viene dado que esta clase fue más corta tendrá que ser más larga tendremos también entonces clase de gótico pasando ya al siglo 14 el siglo vamos a dejar de compartir de las calamidades ¿qué pasará? ya lo dijimos dijimos que pasa de todo hambre peste muerte son los cuatro jinetes del apocalipsis y todos atacan en el siglo 14 bueno nos encontramos vamos entonces a ver qué pasó artísticamente spoiler mucho vamos a ver vamos a ver